Javier San Román Celorio, presidente de los Alebrijes de Oaxaca, aclaró públicamente en conferencia de prensa que el equipo no se va de Oaxaca, esto ante los rumores de la mudanza del equipo a Tampico. San Román Celorio fue específico en este tema y expuso que todos los rumores que se han manejado de manera pública son infundados, pues nosotros tenemos planeado seguir en Oaxaca con Alebrijes y el proyecto de Tampico Madero nos interesa, pero de forma alterna y no de relevo a Alebrijes. Al igual, comentó que las autoridades gubernamentales han afirmado que el estadio estará para febrero o marzo del año siguiente. Con estas declaraciones se aleja el rumor de la posible mudanza del equipo oaxaqueño a otro estado. Para MBM Deportes, Jair Toledo.